Sabes que nunca me preguntaste si me gusta mi trabajo Fabián, si vos vivís para tu trabajo Yo sé que a vos te gusta como a mí me gusta el mío ¡Quieres echar una ambulancia! ¡Eso es que no respira! Todo lo que es probable puede estar ocurriendo en otra dimensión Pero eso es imposible Por los amores inevitables Ser siempre la gallina de abajo, eso es ser una persona responsable Me hubiera muerto en la oficina como Freire Y nadie sabría qué carajo decir en mi funeral ¡Gracias!